La inseguridad en el estado de México cada vez es peor. Ahora se ha reportado que un comandante mexicano fue asesinado a tiros durante un enfrentamiento en el centro del país azteca. Los hechos ocurrieron en el estado de Zacatecas, donde una vez más los enfrentamientos con arma de fuego se hicieron presentes. No hay día en que dicho estado no se reporten decesos o varios heridos tras lluvia de balas entre los grupos delictivos tras peleas por una plaza o entre criminales y autoridades zacatecanas. Fue a través de la agencia de noticias de Associated Press en donde se dio a conocer que un alto oficial que pertenecía a la Guardia Nacional perdió la vida durante este jueves 24 de noviembre, tras un enfrentamiento en una región del centro de México azotada por la violencia.